Estamos con Leo Gallardo y Joaquín López, jugadores de Argentina luego de la victoria por 56-15 frente al retiro aquí en Avellaneda. Primero, Leo, ¿qué análisis haces del partido? Bueno, durante la semana estuvimos hablando y haciendo foco en la defensa, en subir bien a presionar, que en este campeonato se estuvo complicando, que fue lo que más bajo tuvimos, y hacer mucho foco ahí, después en el ataque tuvimos mucha dinámica, tuvimos mucho la pelota, que eso fue clave. Pudimos mover bien la pelota, no tuvimos errores no forzados, y eso fue la clave del partido, el tenerla todo el tiempo, jugar en su campo y poder marcar los puntos cuando estábamos ahí. Bueno, Joaquín, ahora se viene un partido durísimo, centro naval en Núñez, ¿este triunfo sirve para la confianza? Sí, la verdad que sí, sirve un montón para seguir laburando, como dijo Leo, estuvimos haciendo foco mucho en la defensa, capaz no estaba costando, es el punto de contra que teníamos, y subimos hoy, la verdad que nos jugamos súper positivos en la defensa, muy contentos, a meterla en la semana para tener un gran sábado nuevo, así que nada, con muchas ganas, como siempre. Esto fueron Leo Gallardo y Joaquín López de Argentino para Radio Champán, muchas gracias. Gracias.